Señoras y señores que han decidido partidos Boca lo sabe que será amonestado ¿Dónde está, Patricio? ¿Dónde? Ahí está Sacará la pelota para el señor Lusto Ha marcado El final del partido allí en el Maracaná Cero para Palmeiras Cero para Santos De frente buscando Viña Otra vez Mariño Tumba Esto es tarjeta, Patricio Correcto Allí va Mariño Pelota para Verís ¡Oh! Señoras y señores ¡Ribando! Arco Esta fue Esta fue una amenaza real ¿Eh? Pelota protegió la pelota Pelota también El centro de Ron y ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Braga! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Palmeiras! ¡Lo hizo Lucas Braga! ¡Señoras y señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores y señores! ¡Señores y señores y señores! CC por Antarctica Films Argentina